El alcalde de Ciudad Madero, Adriano Ceguera Kernion, busca implementar un proyecto para adquirir una recicladora de basura de origen español y bajar el costo que le cuesta al ayuntamiento el tratado de los desechos. Sandra Patricia Cruz Moreno, regidora del ayuntamiento, menciona que si es factible este proyecto, será aprobado por el Cabildo si es en beneficio de la ciudadanía. Claro, mira, aquí nuestro alcalde, licenciado Adriano Ceguera, los proyectos que él ha apoyado es precisamente para beneficio de la ciudadanía. En su momento, si él lo presenta ante Cabildo y como siempre hemos visto que ha apoyado los proyectos buenos para Ciudad Madero, por supuesto que lo apoyaría. Si hablamos de un ahorro del 30% en el costo, ¿sería positivo? Por supuesto que sería positivo, porque obviamente ahí nos bajarían nosotros los costos en cuanto al manejo de basura. Se podría mejorar el servicio principalmente, más que nada es eso y de tener más unidades, como tú bien lo dices, ahorita en lo que va del año, ¿verdad? Pues no hemos tenido tantas quejas como las teníamos, se está trabajando como debe. La funcionaria municipal mencionó que esta administración siempre ha apoyado los proyectos del alcalde, claro, siempre y cuando busquen un fin de mejoras para el municipio y la ciudadanía. Sí, por los costos. Sí, por los costos, igual y sí, en este caso, la empresa española es la que va a invertir en Ciudad Madero. Entonces aquí sería cuestión de que precisamente igual lo presentara en los otros dos municipios, ¿verdad? Ahora, ahorita por el momento, como te lo voy a repetir, si el alcalde está aprobando este proyecto es porque es algo bueno para Madero. Confiamos en él y en la manera en que está trabajando. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.